El Fondo de Vivienda Popular y la Administración Municipal hicieron entrega a 23 familias la titulación de sus predios, zonas en el barrio Las Ferias que por mucho tiempo han habitado sin la oportunidad de ser propietarios legalmente y que hoy pueden vivir con la garantía de ser sus dueños. A través del acompañamiento y respaldo que estas entidades prestaron, se materializó en un acto de entrega en el Centro de Convivencia Ciudadana. Allí el alcalde municipal recalcó la importancia de estos procesos y se comprometió porque cada doradense de cada zona de la localidad adquiera este importante beneficio. Dentro de nuestro programa de desarrollo, la verdad es una ciudad de propietarios. Me alegra mucho saber que hoy 23 nuevas personas son propietarias. Encontré casos donde me pareció muy bonito, casos por ejemplo como el de unos abuelos donde llevan más de 30 años con su vivienda esperando una titulación y hoy por fin pudieron ver un documento donde ellos ya son propietarios. Fuera de eso también decirle a la comunidad que la titulación de predios fiscales no tiene ningún costo. La Administración Municipal está asumiendo todo el costo por la comunidad para que precisamente se le facilite todo y puedan tener su documento de titularidad. Y también decirles que no necesitan ir a la oficina de registro porque ya hicimos todo el trabajo, ya pueden consultar en la oficina de registro y aparecen con su predio de propiedad de hechos. Darle en propiedad el predio donde uno vive, la casa donde uno vive, ya no son las mejoras. Ya usted puede decir como padre de familia, le tengo una casa propia a mis hijos. El día que yo les falte van a tener donde poder vivir. Es un arriendo que ya no se va a pagar, es una platica que puede servir para estudiar, para comer mejor, de pronto para una sana recreación. De verdad que con orgullo y obviamente agradeciendo a la doctora Lucía Zárate y a todo su equipo de trabajo, al Fondo de Vivienda Popular de nuestro municipio. Un agradecimiento por esa labor tan bonita y creemos que este resto de año y el que viene vamos a seguir escriturando propiedades para que todo el mundo tenga, no digamos que un sentirse ricos, pero sí aislarse en un poco de la miseria. Dentro del acompañamiento recibido está la verificación del predial, la tenencia y la posesión de acuerdo a la ley que cumplan con el requisito fiscal y que sea ocupado desde antes del año 2001. De la misma manera se requiere toda la documentación ya que se genera el proceso de patrimonio familiar, además de la condición resolutoria que indica que no pueden vender el predio en aproximados 10 años. Nuestro programa bandera ha sido esta, la titulación de predios. Hemos avanzado con barrios donde no haya entrado la administración municipal, como lo ha sido Buenos Aires, Pilar Villegas, Renan Barco, Liborio. Hemos dado continuidad con los barrios San Antonio, Margaritas, Cabrero, Las Ferias. Esa es la segunda titulación del barrio Las Ferias y la próxima va a ser en Concordia Variante. Las condiciones de titularidad son que no estén en alto riesgo, porque es importante que la comunidad sepa si está en alto riesgo no podemos hacerlo. Por eso Concordia, el sector de la variante, hay unos predios que los vamos a poder titular y esa será nuestra próxima entrega.